En el Teresa Rivero de Vallecas, el Rayo goleó 3-0 a la Orientación Marítima, equipo que aún no conoce la victoria fuera de casa. El dominio del encuentro correspondió al equipo madrileño, aunque la Orientación Marítima tuvo sus ocasiones sobre todo a balón parado. Sin embargo, fue el Rayo el que se adelantó en el marcador a los 20 minutos con un espléndido gol por toda la escuadra de lucho. Con el resultado de 1-0, se llegó al término de la primera mitad. En la reanudación, Pepe Mel dio entrada a Raúl Molina, jugador que aprovechó muy bien la actuación que le brindó su entrenador para marcar de Xilena el segundo tanto del Rayo Vallecano. El tercer y último gol del partido lo marcó en tiempo de prolongación Armentano, una derrota que deja a la Orientación Marítima muy cerca de los puestos bajos de la taula. La Orientación Marítima se medirá el domingo al Cogué.